Esto es el beneficio del omeprazol que ya está demostrado hace tiempo y no necesita ser demostrado, es mejor que la nitidina. Pero ya, si no tengo omeprazol, pero lo cual es raro ya en esta época, le doy la nitidina. En este caso son este porcentaje de remisión de sangrado, por uso de AIN. Es más remisión con omeprazol que con la nitidina. Pero los dos tienen beneficios sobre el placebo. Y esto es más interesante porque te comparan con antecedentes. Alguien que nunca ha sangrado y le doy a AIN, ese riesgo es 1. Pero si ha sangrado, como es este caso, y encima le doy a AIN, tiene 40% de sangrado. El riesgo es 40 veces más. ¿Y qué pasa si yo le doy con un omeprazol? El riesgo de 40% baja a 11. Casi igual si yo elijo dar un inibrococtoso, que sería la otra alternativa, ¿no? Si yo no quiero dar paracetamol, tramadol, porque no les, no confío. Y cuando vean la tabla oforlico, ahí también está la eficacia de esos medicamentos como analgésicos. Y esto es más aún ya. Si yo tengo un riesgo todavía en alguien que tiene sangrado de 10%, dando un inhibidor COGDOX, si yo le doy omeprazol o algún inhibidor de bomba, el riesgo baja a 7. Entonces, ya, yo puedo elegir un inhibidor COGDOX, ok, pero tengo que darlo con omeprazol igual, porque el riesgo todavía es 9-10%. Y esto es una guía de manejo del gastroenterólogo de 2014, nuevamente, evaluar factores de riesgo. Aunque la paciente no tenía factores de riesgo más que el uso de AINES, que probablemente los médicos no asumieron que esos inyecciones eran AINES, pero eran AINES. Entonces, el riesgo está incrementado. Si la terapia debo continuarla, por este caso, la opción podía haber sido dar otro analgésico, tengo que dar inhibidor de bomba o misoprostol. O cambiar a COXIC. Y si puedo modificarlo, debo cambiar el AINES, a una medicación que no sea AINES. Esto es los riesgos relativos ya por más estudios. Cada número es un estudio, no es pacientes. Entonces, nuevamente, se verifica que el getrolaco tiene más riesgo y que los que tienen menos riesgo son el selecoxib, el ibuprofeno y el diclofenaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!